buenos días buen jueves calor a tope aquí en españa en el turno de cuento y se me ha olvidado el móvil o la inexperiencia cuando estaba empezando a hacer el vídeo anterior pero me ha salido el por 10 que tenía un por 5 y ha dejado de grabar será de la emoción entonces he preferido esperar para terminar de rascarlo con vosotros nos habíamos quedado en el 8 seguimos con el numerito 2 y el 5 vamos a rascar primero si tenemos algún premio más el 9 no le tenemos y el 1 tampoco vamos a ver lo que hemos multiplicado por 5 que son dos euros pues oye ya tenemos 10 aquí ahora podemos seguir con el millonario o con el juego del verano venga vamos a seguir con el millonario a ver si seguimos con la rascarcha el 24 19 24 perdón 14 16 1 12 20 27 13 13 y 23 no nos ha salido ni la herradura ni la llave ni la copa ni el por 2 pero vamos a confiar en que nos va a salir un número el 30 el 18 el 6 pues de momento nada el 11 el 11 estaba en el de por 10 y último número 29 y no tenemos el 19 este no nos ha querido bueno pues también he cogido este porque hacía mucho que no debía y es un un sueldo de tu vida yo pensé que ya estaban acabados pero no alguno quedará por ahí pues a ver si es este del premio acordaros que teníamos que sacar 3 3 sacos para conseguir el sueldo que eran 2.000 euros al mes durante 15 años casi nada vamos a ver como empezamos con el 9 el 8 el 3 no se quiere sujetar el 1 el 15 un saquito recordad que si secamos 2 sacos también tenemos premio el 13 y el 6 los números ganadores son el 10 11 que tampoco le tenemos y el 2 pues nada el rasca estaba allí porque no tenía premio pero bueno con lo del millonario digo perdona con lo del por 10 yo ya estoy contento y vamos con este último el juego del del verano las temperaturas del primer juego son 21 grados 36 37 31 38 y 30 tenemos que tener más de alguna de ellas ojalá tenga 35 y nos llevemos 3 premios pues no va a tener 39 y nos deja sin nada en este y vamos a probar con el largo 24 36 35 29 27 44 42 y 34 bueno estaría bien que tuviera menos de 44 que serían 1000 euritos un 5 difícil será el 4 45 bueno en este caso nos vamos a tener que quedar solo con un señor premio que es ese por 5 en el por 10 de 2 euros que nos llevamos 10 euritos pues hasta el próximo vídeo recordar dejar el me gusta y suscribiros al canal y próximamente más y mejor un saludo buen día